Saludos. Continuando con el estudio de los mecanismos por los cuales el hidrógeno molecular es capaz de actuar sobre un número tan variado de desequilibrios y patologías, entonces vamos a lanzar un par de hipótesis sobre otro tipo de especies activas que se pueden generar en un equipo de agua hidrogenada diferentes del hidrógeno molecular. Como hemos visto en vídeos anteriores desde el trabajo de 2007 de Shigeo Ota, donde se identificó una actividad secuestradora por parte del hidrógeno molecular o baseoso del radical más dañino y perjudicial que existe, que es el hidroxilo, pues se han lanzado otro tipo de ideas sobre otras especies, otros mecanismos de acción que pudieran estar actuando en el agua hidrogenada. Para ello vamos a describir en esta figura de un paper de Shira Hata y otros, que son unos autores japoneses que han lanzado esta hipótesis sobre la actividad de otras especies presentes en el agua hidrogenada, donde puede verse un esquema sencillo de un generador de agua hidrogenada, en el cual existe un cátodo, en el cátodo se produce la reducción, hay un flujo de electrones hacia el agua, y en el ánodo lo que se produce es la oxidación, el agua oxidada, en el cual hay una captura de electrones. En los equipos que pueden recomendarse, que no son perjudiciales, se debe de efectuar una separación, como se ve aquí, por una membrana semipermeable, normalmente una membrana PEM o PEM de intercambio de protones, que no deje pasar estas especies oxidantes al agua que se va a consumir. Hay que tener en cuenta que en el ánodo se puede generar tanto ozono como cloruro, como hipoclorito, una serie de especies que son perjudiciales por la salud y que son desechadas por la parte inferior del equipo. Sin embargo, en el cátodo, merced a la existencia de esta membrana, solamente se genera en teoría hidrógeno molecular. Si bien en esta otra figura, figura B, se ve que existen otras especies que se pueden producir en el cátodo, que también podrían ser responsables de la actividad biológica beneficiosa que se ve en el agua hidrogenada y que no existen cuando la administración de hidrógeno se realiza por inhalación de gas e hidrógeno, meramente. Bien, en esta figura lo que se observan son los procesos que pueden ocurrir en el cátodo, en el electrodo catódico, en el cual pues existe un flujo de electrones que se ve aquí. Este flujo lo que realiza es la captura de los protones que se producen en la hidrólisis del agua, en la electrolisis que genera el equipo. Esta electrolisis pues separa los protones de los hidróxidos y los hidróxidos son los responsables del aumento de alcalinidad en los equipos de agua alcalina ionizada. Mediante esta membrana pues se separan estos grupos OH negativos y no existe un aumento apreciable del pH en el agua. Bien, estos protones son atraídos por el cátodo mediante ese flujo de electrones y a partir de esta unión con el protón y el electrón pues se genera hidrógeno atómico. El hidrógeno atómico no tiene carga pero sí es muy reactivo porque tiene un electrón no pareado. Y bueno, a partir de esta especie, del hidrógeno atómico, de dos átomos de hidrógeno, se puede generar el hidrógeno baseoso que es el que aumenta su concentración en el agua hidrogenada. También a partir de la unión de un átomo de hidrógeno con un protón y un electrón procedente del cátodo se puede generar también hidrógeno molecular. El hidrógeno atómico es una molécula, como decimos, muy reactiva, mucho más que el hidrógeno molecular, que también, según la hipótesis que lanzan estos autores, puede ser responsable en parte de la actividad antioxidante del agua hidrogenada. Este átomo de hidrógeno también puede absorberse, es decir, unirse, como pegarse al cátodo o incluso absorberse, entrar dentro del cátodo. Resulta muy interesante esta generación de mineral NPS que dice aquí, que son las nanopartículas minerales en el cátodo. Es decir, cualquier ión positivo, cualquier cation metálico, que puede ser fósforo, potasio, calcio, sodio, que exista en un agua mineral, por ejemplo, también recibe esa misma atracción que el protón por el flujo de electrones y se genera una nanopartícula o se genera una serie de nanopartículas en las cuales los átomos de los minerales se unen en unas partículas que son altamente reductoras. Estas partículas, a su vez, atraen más átomos de hidrógeno de los generados en el cátodo, dando lugar a hidrógenos de nanopartículas. Pues bien, estas especies han demostrado tener una actividad reductora importante y por ello estos autores, en este artículo y en otro que vamos a ver, pues achacan parte de la actividad terapéutica o a partir de su actividad antioxidante de las aguas hidrogenadas, no al hidrógeno molecular solamente, sino también a este tipo de especies reductoras que se generan en el cátodo y que están presentes en el agua hidrogenada. En esta figura podemos resumir un poco todas las especies activas que pueden generarse en el agua hidrogenada y cómo actuarían a diferentes niveles para ir capturando las especies reactivas de oxígeno, que son las que, si existe un desequilibrio redox, pueden ser perjudiciales y desequilibradoras de la homeostasis, pero como hemos dicho en vídeos anteriores, el hidrógeno molecular actúa regulando el exceso o el defecto de este tipo de especies, es decir, no solamente actúa capturando como otros antioxidantes estas especies, sino que sólo lo hace en el caso de que estén en exceso. Esto es un matiz muy importante que le da un papel regulador, modulador de los equilibrios redox en las células. Bien, la generación de especies reactivas de oxígeno comienza por la producción del radical superóxido mediante la enzima hiposantina-santina oxidasa. Este ion superóxido, que es perjudicial en exceso, siempre decimos, estas especies, al igual que ocurre con el colesterol, sólo son perjudiciales si existen en un desequilibrio. Mediante la enzima superóxido dismutasa se convierte en peróxido de hidrógeno, agua hidrogenada, el cual seguidamente mediante la catalasa es transformado en el radical hidroxilo. Este sí que es un radical, una especie muy perjudicial, muy reactiva, que el hidrógeno molecular, en el famoso trabajo de Sigue-Ota del 2007, ya demostró que era capaz de convertir en agua mediante esta reacción e hidrógeno activo o hidrógeno molecular. Este hidrógeno atómico, perdón, hidrógeno atómico, no molecular, esa es la diferencia, ¿no? El hidrógeno atómico tiene solamente un protón y un electrón, mientras que el hidrógeno molecular lo que tiene son dos protones y dos electrones. El hidrógeno molecular es un reductor débil, mientras que el hidrógeno atómico reactivo es una especie muy reductora, mucho más. Bien, el hidrógeno atómico puede actuar retirando el exceso de radical superóxido, convirtiéndolo en radical peridróxido. También puede actuar en este nivel, potenciando la actividad de la enzima superóxido de ismutasa, convirtiendo el superóxido en peróxido de hidrógeno. Y también se ha visto que potencia la disminución del exceso de peróxido de hidrógeno, no en esta vía, sino en otras vías. Bien, en este gráfico también se puede ver cómo las nanopartículas minerales que pueden generarse en el agua hidrogenada, en este caso de platino, por el platino que lleva el electrodo, pueden actuar también disminuyendo los niveles de especies radicales libres, perjudiciales, como es el superóxido o el exceso de peróxido de hidrógeno. Y también se ha mostrado que tiene una actividad sobre el radical hidróxido, que es el más perjudicial que existe. De manera que cuando se realizan ensayos con agua hidrogenada, pues no solamente hay que tener en cuenta los niveles de hidrógeno molecular, de hidrógeno gaseoso, sino también debe de estudiarse cuál es la participación de todas estas especies reductoras en la consecución final de un equilibrio redox, que está relacionado con la prevención de patologías por el reequilibrio homeostático y metabólico en los sistemas vivos. Vamos a mencionar brevemente estos dos estudios de Shirahata, donde se expone esta hipótesis y además se demuestra experimentalmente que en este primer estudio se demuestra que la actividad superóxido de esmutasa, es decir, la retirada de exceso del primer radical, el radical superóxido, no puede deberse en ningún caso al hidrógeno molecular, sino que se debe al hidrógeno atómico generado en el cátodo, porque, bueno, se realizan una serie de manipulaciones con el agua hidrogenada para asegurarse de que no existe ningún tipo de hidrógeno molecular en la misma y aún así se sigue manteniendo esa actividad, ¿no? Además de otras pruebas que se realizan para detectar el átomo de hidrógeno y se ve que al final, pues, la actividad realmente se debe al hidrógeno activo, que llaman aquí el átomo de hidrógeno. Bueno, en esta gráfica, pues, podemos comentar también un hecho interesante en las aguas reductoras hidrogenadas, ¿no? Que es la relación que existe entre el pH y el potencial de oxidación-reducción. Aquí sabemos que cuanto más negativo, más reductora es un agua, cuanto más positivo, más oxidante. Y, bueno, se ve que existe en las aguas alcalinas ionizadas una relación entre el pH elevado y el potencial reductor, ¿no? Que se reduce el potencial reductor cuanto menor es el pH. La cantidad de oxígeno disuelto está también en relación inversa con el potencial reductor de la misma. Cuanto menos oxígeno, pues, más reductora es el agua. Lógicamente, cuanto más oxígeno, pues, más oxidante. Y, del mismo modo, existe una relación entre la cantidad de hidrógeno medido en agua y el potencial reductor, ¿no? Por ejemplo, unos potenciales que se pueden obtener con un equipo de hidrogenización de agua de alrededor de menos 200 milivoltios, pues, se obtienen con una cantidad de hidrógeno de entre 0,3, 0,4 miligramos litro, que se obtienen fácilmente con equipos comerciales de este tipo. Este estudio, además, nos da una indicación del beneficio adicional que se consigue con equipos de agua hidrogenada por electrolisis, que es la presencia de esta especie de hidrógeno activo, que no existe cuando se obtiene agua hidrogenada sencillamente por burbujeo de hidrógeno, ¿no? O bien con estas pastillas de magnesio metálico, que generan también hidróxido de magnesio, pH elevado y hidrógeno gaseoso. Pero no existen en este tipo de aguas las especies moleculares que hemos mencionado anteriormente, como son, perdón, las especies activas, como es el hidrógeno atómico o las nanopartículas minerales que se generan en el cátodo. En este segundo paper que hemos comentado, firmado por los mismos autores japoneses, se expone la hipótesis de que estaría el efecto antioxidante principal de la agua hidrogenada en las nanopartículas minerales, en concreto de platino, y en las nanopartículas, en los hidruros, que son una mezcla entre los minerales atómicos, en forma atómica, y el hidrógeno atómico, pues ahí estaría la actividad antioxidante que se achaca normalmente al hidrógeno molecular, ¿no? Aquí dejan caer un concepto interesante, ¿no?, que es del agua activada o agua funcional y mencionan que existen numerosas maneras en las cuales se puede activar el agua. Esto es un concepto muy importante a la hora de valorar la eficacia de aguas de consumo, aguas de uso agrícola, porque introduce el concepto de una activación, de una necesidad de activar el agua, no solamente de diluir en agua los productos activos químicos que se quieran administrar a las plantas o a un paciente en una terapia, sino que si el agua está activada, de alguna manera, tendrá una mayor eficacia. En cuanto a la activación del agua, ya hemos comentado en otros vídeos que es un mecanismo que se desconoce, y, bueno, nuestra hipótesis de trabajo está en que se produce una modificación en la estructura del agua que tiene una función reguladora, una función moduladora y equilibrante de las funciones biológicas. Aquí mencionan que muchos métodos de activación pueden generar efectos parecidos, como es la exposición a ciertos campos magnéticos, la irradiación por luz, la exposición a ultrasonidos, el burbujeo con ciertos gases, el flujo de agua intenso. En esto existen también algunos trabajos donde indican que la generación de vórtices en el agua tiene un efecto activador. Estos son mecanismos como la colisión y el contacto con ciertos minerales o rocas. Son mecanismos naturales de activación del agua que se pierden cuando el agua se canaliza mediante conducciones artificiales de plástico o se embotellan y se impiden este tipo de procesos que generan flujos electromagnéticos y flujos electrónicos en el agua que tienen un potencial biológico importante. En el caso del agua hidrogenada, lo que indican estos autores pues están generando ese tipo de procesos mediante la disolución, la generación de hidrógeno en el agua. En este trabajo demuestran su hipótesis mediante un modelo in vitro en el cual nanopartículas de latino sintetizadas son capaces de secuestrar radicales libres como son el superóxido, el radical hidroxilo, que es muy perjudicial, y el peróxido de hidrógeno. También estas nanopartículas fueron capaces de producir la activación de las moléculas de hidrógeno generando átomos de hidrógeno que como hemos dicho son muy reactivas, son capaces de catalizar esta transformación. Aquí indican también el concepto de aguas reducidas naturales que son las que hemos comentado anteriormente, las que se generarían en los procesos hidrológicos naturales sobre todo en la fricción del agua con el aire durante la lluvia o durante el flujo natural con las rocas. También se puede generar hidrógeno mediante reacciones químicas como con rocas de magnesio. Esa es la manera que hay de generar también agua hidrogenada mediante pastillas de magnesio. En fin, que lo que se estaría generando con el agua hidrogenada sería una simulación de procesos naturales de activación de agua. Es decir, no estamos hablando de ningún tipo de exposición a campos ajenos al funcionamiento normal de la vida, sino de procesos de activación electromagnética y electrodinámica naturales del agua. Como vimos aquí en estos diagramas, la manera en la cual los antioxidantes neutralizan los radicados libres es mediante la cesión de un electrón que viene a cubrir un hueco y hace que este electrón no pareado deje de ser tan reactivo y por eso esta especie molecular se neutraliza y deja de causar los daños celulares conocidos. Pues bien, en este sentido, la hipótesis de estos autores es que las nanopartículas de platino que se generan en el cátodo en el agua hidrogenada tienen una serie de actividades antioxidantes combinadas que son la causa principal de la actividad antioxidante del agua hidrogenada. En particular, aquí describen que es capaz de catalizar la ruptura de la molécula de agua para generar hidrógeno activo o hidrógeno atómico. También es capaz de oxidar antioxidantes, de aumentar la reducibilidad del antioxidante, con lo cual se recupera, y de secuestrar especies reactivas de oxígeno, como son los tres que hemos mencionado. Aquí en este gráfico puede verse lo que son las nanopartículas minerales que se generarían en el cátodo formadas por átomos con carga neutra de minerales en los cuales pueden estar también absorbidos o absorbidos átomos de hidrógeno activo y esta especie molecular pues tiene un potencial reductor importante. Por lo tanto, según estos autores, las especies activas que pueden existir en el agua reducida generada mediante electrolisis pueden ser el hidrógeno activo, también el anión hidrógeno, que es un hidrógeno con dos electrones, que también es muy reductor porque tiene capacidad de ceder un electrón, el hidrógeno molecular en sí también tiene un papel que ya hemos mencionado de sobra y las partículas minerales, las nanopartículas minerales o las hidruros de nanopartículas minerales que son esta combinación de hidrógeno y átomos de minerales diferentes que están presentes en el agua antes de la hidrólisis. Por tanto, estas nanopartículas minerales pues se presentarían, como dicen aquí, como un nuevo tipo de antioxidantes multifuncionales, como secuestradores directos de las especies reactivas de oxígeno, como catalizadores de reacciones de reducción, como adsorbentes o absorbentes de hidrógeno activo, es decir, como contenedores, como se ve aquí, de átomos de hidrógeno. Como generador, este hidrógeno activo, es decir, fuentes de hidrógeno y en suma pues aparecerían como un nuevo tipo de factores de regulación de procesos redox, que como hemos visto son fundamentales en el mantenimiento del equilibrio celular. Aquí en este pequeño gráfico se puede ver todas las especies radicales libres con las que puede interactuar el hidrógeno atómico, el hidrógeno activo, para dar lugar a una molécula del agua, como son el radical superóxido, el peróxido, el hidroxilo y el singlete de oxígeno, que también es una especie muy reactiva. Finalmente, estos autores pues concluyen con que los mecanismos de acción del agua reducida o agua hidrogenada pues aún se desconocen, son complejos, ellos han identificado algunas especies capaces de ser las responsables de la actividad que se está viendo, pero hay que seguir estudiando de qué manera estos factores de regulación redox son capaces de inducir la expresión genética de enzimas antioxidantes y bueno, es interesante esta hipótesis para estudiar cómo funcionan, cómo se activa naturalmente el agua en los ecosistemas terrestres, sin tener que existir un concurso de tecnología alguna, porque eso es lo que estamos realmente tratando de simular mediante los desarrollos tecnológicos todos aquellos mecanismos naturales que permiten mantener el equilibrio fisiológico y metabólico en un cuerpo humano que previene de la enfermedad. Además, pues bueno, aquí indican que el agua reducida también puede ser útil para la industria alimentaria mejorando el gusto o características organolécticas de de los alimentos y la preservación de los mismos, así como también tener un papel en la remediación de daños ambientales porque no olvidemos que las aguas activadas o reducidas como llaman aquí son capaces también de equilibrar el exceso de proliferación de bacterias que generan procesos de putrefacción y se ha visto en diferentes estudios que son capaces de reequilibrar los ecosistemas que han sufrido un exceso de impacto humano de contaminación química procedente de usos industriales. ¡Gracias!